Con el Dow Jones, el indicador de industriales del mercado americano, resonando otra vez en su nuevo máximo histórico, saludamos en Capital Radio a la directora de Estrategia de JP Morgan's Management para España y Portugal, Lucía Gutiérrez Mellado. Muy buenos días, Lucía, ¿cómo estás? Hola, buenos días a todos. Pues esa visión constructiva que nos trasladabas desde ya hace meses sobre el mercado americano, vaya como se está consolidando con nuevos máximos históricos, ya es que se nos escapa hasta del recuento. La gente se pregunta si esto puede seguir así. Pues nosotros sí que seguimos largos de renta variable americana. Antes de las elecciones, bueno, sabes que, como acabas de comentar, pues llevamos un tiempo positivo en renta variable americana y la verdad es que el escenario no ha cambiado después de las elecciones y seguimos pensando que sigue siendo un entorno favorable para la renta variable americana. Es verdad que hay que ser selectivos porque hay algunos sectores que pueden estar las valoraciones más ajustadas, pero también vemos que el potencial de crecimiento de beneficios para los próximos meses es positivo. Dicho esto, yo creo que también, tú lo acabas de comentar, venimos de un año excepcionalmente bueno para la renta variable americana. Yo creo que somos conscientes que los próximos meses, lo lógico que sería que sean rentabilidades positivas, pero más discretas. Hablemos de dos elementos que van muy relacionados con este buen año de la renta variable americana. ¿Se ha producido, como se esperaba, una rotación de activos? Es decir, la tecnología ya no es tan valiosa o tan protagonista como lo era hace apenas unos meses. Bueno, yo creo que la diferencia frente al año pasado es que el año pasado solo vimos que todo lo relacionado con inteligencia artificial lo hacía bien y el resto de sectores no. Y eso este año sí que ha empezado a cambiar y era una de las razones por las que nosotros, desde principios de año estábamos largos de renta variable. También es verdad que el año pasado vimos como la mayoría de sectores del índice americano tenía crecimiento de beneficios negativo y eso también este año ha cambiado. Por lo tanto, yo creo que tecnología lo ha continuado haciendo bien. Lo que hemos visto es que ya no está tan concentrado, se ha ido ampliando ese buen comportamiento a otros sectores. La otra cuestión, y ahora tiene que ver también con los anuncios de Donald Trump, es la brecha que se está generando con la fortaleza del llamado trade Trump, de los activos Trump en particular, por un dólar tan fuerte que está colocando en aprietos divisas de otras partes del mundo, incluso mercados de otros lugares del mundo. ¿Puede seguir aumentando, creciendo esta brecha entre el valor de lo americano y lo del resto? Bueno, es verdad que en estas últimas, o sea, tras las elecciones en estos últimos días, bueno, pues los mercados se han posicionado en base a las políticas que se piensa que va a hacer Trump. Dicho esto, yo creo que todavía tenemos que esperar a ver, cuando ya es aclamado presidente formalmente, qué políticas confirma y cuáles no. Dicho esto, entiendo que el resto de países, y entre ellos China y Europa, ante esas posibles medidas de aranceles, me imagino que, bueno, no les quedará más remedio que reaccionar. Por lo tanto, ahí también veremos cómo reacciona el mercado ante las reacciones que toman los distintos países ante las medidas de Trump. Merece, Lucía, seguramente un capítulo propio en nuestro análisis, el seguimiento de la renta fija, del comportamiento de los bonos, donde algunas inquietudes sobre las decisiones estas a las que te referías, que podrían tener impacto inflacionista, podrían cambiar un poco la hoja de ruta esperada de bajadas de tipos de interés. ¿Cuál es vuestra visión sobre la renta fija? Bueno, nosotros con la renta fija llevamos un tiempo neutral en carteras y a día de hoy mantenemos ese posicionamiento en renta fija de gobiernos. En créditos sí que estamos más largos. Es verdad que en un entorno con las medidas, si se realizan las medidas que se espera Trump, pues a lo mejor sí que es verdad que pueden generar algo más de inflación y por eso en las últimas semanas hemos visto cómo la renta fija ha vuelto a repuntar. Nosotros pensamos que hay que tener renta fija en carteras porque habrá algún momento en el que el crecimiento de las economías sea más bajo y en ese entorno la renta fija nos va a ayudar a proteger nuestras carteras y a diversificar de la renta variable. Dicho esto, otro de los argumentos para tener renta fija de gobiernos es que con las tires actuales nos paga un cupón atractivo. Que ahora mismo esperamos que haya una caída de tires muy significativa, yo te diría que no, a no ser que cambie mucho el escenario, a día de hoy no. Pero las carteras tienen que estar bien diversificadas y la renta fija ahora lo que nos va a proteger es que en el momento que haya dudas sobre el crecimiento va a proteger y nos está pagando un cupón interesante. Esto que acabamos de comentar, desde luego se lleva casi todo el protagonismo de los mercados. La pregunta es entonces, Lucía, ¿hay algo más de interés en el mundo, en los mercados del mundo, más allá del comportamiento del mercado americano y de esto que acabamos de ver? Bueno, yo creo que ahora vamos a estar unas semanas en el que hasta que se sepan las medidas de Trump, bueno, pues que el mercado va a estar muy focalizado en eso, pero yo creo que al final también lo más importante en el medio a largo plazo es que el crecimiento de beneficios se espera, tanto para las compañías americanas como para el resto del mundo y dentro de unas semanas pues veremos cómo el mercado se vuelve a fijar en los fundamentales y qué expectativas de crecimiento hay. Nosotros sí que pensamos, bueno, pues que va a haber diferencias, es probable que el crecimiento de beneficios en Estados Unidos sea mayor que en Europa. También es verdad que aquí en Europa la situación del crecimiento, bueno, pues está siendo un poco más complicada que en Estados Unidos y eso también hace que nosotros, ese posicionamiento en nuestras carteras, se sesgue más a Estados Unidos que Europa. Sigamos por el lado práctico que nos interesa, ¿cómo aprovechar este mercado del que hablamos? ¿Qué tipo de fondos son los que podrían, si este escenario sigue adelante, hacerlo mejor? Bueno, pues nosotros lo que seguimos viendo es que hay mucho interés por los fondos de renta variable global. Yo creo que aquí ya lo hemos comentado, dentro de nuestra gama hay dos fondos que nos parece que pueden encajar en los perfiles de los clientes. Está el Global Select, que es un fondo, los dos son fondos globales en el que intentan añadir valor mediante la selección de compañías. La diferencia entre los dos es las desviaciones que pueden tomar frente al índice de referencia. El Global Focus es una cartera más concentrada, con más flexibilidad y el Global Select no tiene tanta flexibilidad frente al índice de referencia. Los dos lo están haciendo bien, tienen muchos años de histórico y nos parece que puede ser una solución buena para cualquier tipo de cliente. Pues una excelente perspectiva. Con Lucía Gutiérrez Meliao, directora de Estrategia de JP Morgan, Semanasmen para España y Portugal. Gracias por compartirla en Capital Radio, Lucía, y buena jornada. Gracias a vosotros.